¡Suscríbete al canal! No puedes pelear esta guerra solo, señor Potter. Él es muy poderoso. Nos hemos infiltrado en el ministerio. No tienes nada que temer si no tienes nada que ocultar. Entre más tiempo nos quedemos aquí, más fuerte se hará. Yo debo ser el que mate a Harry Potter. Hay que irnos, vayamos a un lugar seguro. Tendremos que ir encubiertos antes de que alguien los mate. Así no sabrán que Harry Potter es el verdadero. Ya vienen. Ya vienen. ¡Habéis, vete! ¡Vete! ¡Vete, Harry! Nadie va a morir en mi lugar. Tenemos que hacer algo. ¿Crees que no sé cómo se siente? Tú no sabes cómo se siente. Tus padres están muertos. No tienes familia. ¡Dénganse! Lo busca usted, señor Potter. Dime dónde está. Él no tiene ninguna posibilidad. ¡Lo tengo! Ayúdenme. He visto tu corazón. Y es mío. Y es mío. Y es mío. Y es mío. олог. ¡Suscríbete al canal!